La Semana de la Moda de París presenta la colección Otoño-Invierno de Christian Dior. Un estilo sofisticado y elegante, con tejidos a cuadros y el sombrero Bucket como accesorio estrella. Una pasarela especialmente motiva la primera sin Karl Lagerfeld. La diseñadora María Grazia Zuri habla de su colección inspirada en las Teddy Girls británicas. Es una cultura en la que la tradición es muy importante por la familia real, pero al mismo tiempo se pueden romper las reglas y de aquí surgen muchas subculturas. Con Zuri no podía faltar una camiseta feminista, una falda estilo New Look y el logo de Dior por alguna parte. Los cuadros dejan sitio a los vestidos de pronunciado escote en picos y mangas, con atrevidas aberturas y largas faldas de tulle.